bueno ahora ya toca pues los pronósticos de la NBA esto va a ser en plan rapidito voy a ir con lo más lo más relevante ya que obviamente uno si hicieron pronóstico de equipo por equipo los ocho que van a entrar los de este los ocho que van a entrar del oeste si luego todo calculado obviamente uno va a fallar pronósticos así que voy a ir con lo más destacado así que voy rápidamente con el que va a quedar primero de la conferencia oeste pienso que los ángeles clippers van a quedar como primeros el primero de la conferencia este pienso que va a quedar más complicado pienso que la conferencia esta está más abierta yo pienso que va a quedar boston boston voy a apostar por boston me gusta boston voy a apostar por boston van a quedar primeros de la conferencia este luego equipos que van a entrar para mí a playoff así lo digo así por encima equipos como san antonio va a entrar a playoff pienso que los pelicans no van a entrar a playoff se ha lesionado sion williamson pero pero bueno la temporada no ha empezado así que yo el pronóstico lo puedo hacer igualmente es válido así que yo pienso que los pelicans no van a entrar sion williams bueno luego hablo de lo otro bueno pienso que bueno mi equipo es yutayas así que va a entrar va a entrar bueno los leques van a entrar van a entrar pienso que los mavericks no van a entrar entrar a portland entrar a houston pero vamos poco más puedo decir de la conferencia este pues es muy abierto o sea que voy a decir si voy a entrar si los pistones entrar o no pues a quién le importa eso le importa a los pistones pero a nadie más entonces pues tampoco hay mucho que contar ahí voy con un premio bueno el anillo para mí el anillo se lo va a llevar este los lakers pienso que los lakers se lo van a llevar y lebron será elegido el mvp de las finales se lo van a llevar pienso que derrotarán en la final de la conferencia oeste a los clippers y nada eso es un poco ya lo que es en cuanto a los títulos del all-star tampoco nada que contar de los stars que voy a decir tampoco luego bueno el coach entrenador del año pienso que el premio se lo va a llevar 2 river brad stevens y sería muy optimista si digo que se lo vaya a brad stevens yo pienso que aunque todo river se lo puede llevar y no la verdad es que no sé quién puede ser pero voy a apostar por brad stevens brad stevens será será el coach del año el premio complicado ya el jugar más mejorado es la verdad que es un premio bastante complicado es un poco difícil de de nombrarlo puedo decir por ejemplo lo que sea un jesu tatum o es que es muy aves un premio bastante abierto es difícil decirlo pienso pienso que el premio mejor sexto hombre y yo diría que se lo va a llevar doy howard va a ser el premio mejor sexto hombre seguramente no lo va a hacer porque alguno me dirá aquí que yo no entiendo nada de nba porque como va a ser este doy howard es el premio sexto hombre si va a ser titular hombre yo no sé si titular va a ser el jabón maggi o quien va a tener más minutos maggi o o doy hovard no sé quién es el sexto hombre ahí es que si no digo doy hovard quien puedo decir yo como sexto hombre uff que intento apostar sobre seguro traerlo williams la verdad que bueno es seguro que más progresia apuesto por williams claro pues no sé doy hovard coño ya está no va a ser el doy hovard pero bueno yo lo digo a él ya está coño porque lo digo yo ya está vale qué más qué más rookie del año pienso que a pesar de la lesión esta de williamson pienso que él se va a llevar el premio al rookie del año si no lesión williamson la verdad que va a ser una excepción la verdad salvo que sea por lesión que se lesione y digas bueno se ha lesionado ya está qué más qué más qué más qué más qué más y nada yo creo que solamente queda lo defensa del año va a ser rudy gobert otra vez apuesto otra vez por gobert se lo ha llevado dos veces y ojalá se lleve el tercero aunque claro una vez te has llevado dos luego es más complicado llevarte el tercero y este el mvp el mvp yo pienso que va a ser don stephen stephen curry él va a ser el mvp de la temporada mi argumento está en que él está un poco más solo y que va a ser una estadística muy altas de hecho pienso que va a ser unos promedios de puntuación unos promedios de anotación similares a los del año pasado de harden va a ser va a conseguir confío en que haga unos números similares y tiene técnica para hacerlo pienso que anthony davis no lo va a hacer porque los compañeros de lebron no suelen ser mps o creo que nunca lo han sido o no lo suelen ser pienso que lebron no va a intentar hacer un una temporada regular tan brillante quizás ya no está ya no tiene edad ya para esos trotes así que yo pienso que él se va a centrar más en los playoff y eso que los playoff va a darlo todo y que más claro que bien lesionado irving mp no y ya ni santito compo sí lo puedo ver como un mp sí puede serlo también si no es curry y curry puede ser janis otra vez y qué pasa con las parejas jardín y westbrook cuando cuando son parejas o sea dos dos all stars en un mismo equipo esos grandes duetos por lo general es un poco complicado porque ambos acaparan todo entonces normalmente el mp suele ir más para un a un gran jugador que está un poco solo entonces que bueno si jardín se lo llevó haciendo crispo al lado pero se notaba que jardín era mejor no en cambio en un kawaii paul george si kawaii podríamos decir que quizás sea mejor pero paul george también va a tener bastante peso y relevancia en las víctores del equipo y de jardín y westbrook pues ambos van a tener sus cosas obviamente por anotación va a anotar más jardín y se va a hacer va a ser más importante jardín pero para un mp pues en mi opinión pienso que no puede ser mp jardín por supuesto pero además son dos jugadores que ya han sido mvps y quizás sus motivaciones vayan más por ir a por el anillo ya sobre todo westbrook bueno westbrook ya no es tan joven y pienso que van a pensar un poco más en el título o sea han apostado todo por el título este justo en los años anteriores y creo que van a continuar con esa apuesta y nada me estoy enrollando ya mucho y así que nada yo creo que es un poco todos los pronósticos creo que no me dejo nada no creo que no me dejo nada así que nada eso es un poco todo lo que yo pienso mi equipo es Utah Jazz espero que quede cuarto más o menos si yo creo que en cuarto está bien si consigue ser tercero ya sería una maravilla pienso que la meta de Utah Jazz cumplirá una buena temporada si consiguen llegar a semifinal de conferencia veremos espero que no seleccione nadie toco madera así que pues nada eso es todo vale ya está no hablo más para que no se alargue el vídeo vale hasta otro vídeo es muy aní bueno y la segunda que vamos a ver vamos a ver